¡Hola amigos! Bienvenidos al laboratorio de manualidades. El día de hoy realizaremos un juego de aros. Necesitamos cartón, pinturas acrílicas, una regla, un cúter, tijeras, un compás, un lápiz y silicón. En nuestro cartón vamos a dibujar la figura de un elefante y los aros. Una vez listos procedemos a recortar. Ya teniendo todas nuestras piezas, los vamos a pintar. En la parte de en medio vamos a realizar un orificio en el cual vamos a insertar nuestra trompa del elefante. Y vamos a proceder a pegar con silicón. Nuestro elefante está listo. Es hora de divertirnos con nuestros pequeños. ¡Hasta la próxima!